¿Qué pasa perros? ¿Cómo estamos? Le traigo otro videazo más, pero esta vez en solo, que vuelvo a ganar después de mucho. Así que, rápido, 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 pero rápido, vamos con los saludos como corresponde. Así que, saludos a Alex Turet de Santarni, a Reaper Ops de vuelta, un saludo desde Asunción, Didier Ortigosa también, desde Ceballos, que siempre está en Twitch, muchas gracias. También a Sihun, bueno, desde Filadelfia. Zucker también, un saludo, Rafael González, también que volvió a Paraguay, estaba en Madrid. También a Ángel Pérez, Código Miguel Uf en la tienda, claro que sí, perro. También a The Killer, que es Carlitos, Sergio Samuel, también un saludo, jamás le saluda. Ahí tienes tu saludo, perro. También a Steven Ramírez, Aldo Elbordón, el Jesus, a Lumpris, también desde Encarnación, y a Miguel, mi capé, y a Bruno Hickman, desde Catuete. Patuete. ¡Eh! 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 Partidas normales nomás ya. Ay, perdón. Miguel, teléfono. Si fuera su ati, va caerías en el entrepie de Patrick. Se mamó Patrick, eh. Se mamó, pero se mamó con ese piropo. Impresionante. ¡Dera, corre! Ya tenemos... ¡Ay! Yo como me toqué a bajar, no tengo clear. ¡Qué loco estoy! ¡Ahí en la posición de su tío! ¡Ahí! 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 No tenía clear, bro. Yo sí que tomando ahí altura como mongólico. Ah, bueno. Ahora sí tengo clear. Creo que voy a llevar igual... El sniper. Puede cambiar totalmente la situación de una partida el sniper. ¡Opa! ¡Máquina! Tengo dos puntos. Estoy apostando para llegar a decir... Lamento decirte que creo que no va a llegar a ningún lado, ¿eh? Disparan a vos primero. ¡Ahí! Tu casa, papito. Por piquear. Mire, teléfono. ¿Quién fuera tu hija para que me contaras un cuento y me llevaras a la cama, papito. Perdón, quisiera ser tu hija? No, no, no. Migue Telefono PRR o soy tu salvador y se dio el clip Gracias Migue Telefono Bebecito sos mas rico que el chocolate V Esta de puta ladrón descarado Ay Pero porque no dispare Migue Teléfono Hola N de Etenbolim Mierda Mierda Tómate el mini amigo Tómate el mini amigo Batequim Uh Uh Pero me va a dar el tiempo tomarme dos Y ahora Estamos en batalla de vuelta Migue Migue Teléfono Morir entre tus besos no es morir Vivir sin tus caricias no es vivir Migue Teléfono Te dije que te mandaba el apoyo hijo mio Tuviste paciencia y fuiste recompensado por mi Migue Teléfono Kefe Vamos a empezar ¿Qué using Mi Uh, gracias por el loot Buen hombre Bueno, con Kray también Skull 50 ¡Hija de puta! ¡Qué locura de luz, boludo! ¡Ay, qué! ¿Pero quién fue el que murió ahí? ¿El hijo de Marito? Tenía todo, boludo ¡Migue! ¡Teléfono! ¡Dale, gracias a Dios! Bueno, mejor paro de disparar ¡Migue! ¡Teléfono! ¡Hacete así que de loco! Hay uno que está abajo El que está hacia acá me disparó, no el que está acá arriba Porque atrás mío es imposible que haya alguien Tengo uno acá delante y el otro está acá abajo, que es el que me disparó ¡Allá está! ¡En el agua! Hacia allá ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! A ustedes le habrá dolido también, ¿eh? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira, mira la ratita, eh! Su hábitat Tiro el culo ya me vio ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver como estos dos se pelean Me gustaría ver una batalla de inválidos El otro no se mueve Ahí va a tener que empezar a salir Ahí está Migue Teléfono A la puta el bro Dale, edita a la pared, papito ¡Dale! ¿Pero qué está haciendo? Bueno Migue, teléfono F Ah, mira Está ahí el man, eh Tranquilo 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 Hijo de puta Aimbot, please Dame tu poder No, era rubio con jota Era rubio con jota No, le maté al rubio con jota No, le maté alubio con jota No, le maté al Russia Para tener queimar Gracias.